¿Quién quiere jugar a dar el esquí de internet? Pues ya, y tú que no te vayas sin morirte No, ahora unos que vuelan con misiles no lo puedo crea Ay, córrele, bonita, no te voy a alcanzar No Bonita, hasta un lado, voy a ver que tienes esquí de internet Vamos a ver Pues al parecer creo que todo está lleno de maravilla Hola, sí, hola No, se mataron los panas, fueron demasiados ¿Y ahora qué? Toma esto, toma, 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 toma Voy a por ti, toma ¿Qué onda panita? Ya llegué Ah, jajajaja, saltan el esquí de internet ¿Y ahora por qué? Por perro Bien hecho, haz de sí, bien panita, a buscar ese que se despierta Ah, creo que tú me debes algo Pues ahora, toma tu regalito Toma esto que ves, yo tengo harto de todo Ay, ahora viene uno que vuela con misiles, no lo puedo creer Ahora sí, eran esquí de internet Sí, eran, yo creo, ¿verdad? Pues todo el año se llegó No, 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 no